En el nombre de Jesús le damos muchas gracias. Gracias por este momento que podremos compartir entregar su vida a la patria y su alma valentísimo. Invitamos al señor Intendente Doctor Juan Álvarez Cinto a bajar aquí al palco. Invitamos al señor Intendente Doctor Juan Álvarez Cinto. Este desfile cívico militar que habíamos previsto para homenajear a San Martín, el día de ayer lo tuvimos que suspender por el mal tiempo. Pero bueno, nos acomodamos para hoy, la gente se acomodó, las instituciones, el ejército, los patricios. Y hoy hemos tenido un día espectacular, soleado, un poquito de fresco, pero la gente, el pueblo, la comunidad, todos lo han podido disfrutar. Y la verdad estamos muy contentos porque esto es parte de nuestra identidad merlina, esto es parte de nuestras tradiciones. Y siempre dijimos que queremos que vuelvan los desfiles, queremos que vuelvan las grandes fiestas. Y creo que de a poco lo estamos logrando, ¿no? Intendente, ¿cómo fue la gestión para que vinieran los granaderos del regimiento de Granaderos General Don José de San Martín y también los patricios, que fueron como la frutilla del postre de todo este acto emblemático? Sí, bueno, la verdad que el equipo de trabajo hace una labor increíble, todo el año, en todo el tiempo, con las gestiones. Esto es mucho golpear, golpear puertas, invitar, tiene mucho de eso, ¿no? De estas relaciones institucionales que tenemos que tener. La gente a veces ve y dice, bueno, el intendente firmó un convenio con uno, con otro. Esto sirve para generar estos lazos, estos vínculos. Así que, contentos por haber traído los granaderos el año pasado. Y hoy vinieron los granaderos, vino la banda de patricios, vino el ejército con todos los escuadrones. Ayer había estado la Policía Federal también, que hoy no pudieron venir. Bueno, la verdad que es mucha gestión y lo que más queremos es que esto lo disfrute la gente, ¿no? A mí me encantaba ver eso cuando era de chico, cuando era de niño, me emocionaba. Y lo que más quiero es que hoy se emocionen nuestros niños merlinos, ¿no? Realmente nosotros hemos acompañado toda la cabalgata que se hizo desde Villa Larca hasta aquí, Merlo. Y hemos estado en todos los eventos, porque creo que es un acto muy patriota. Y tenemos que demostrar y ser y estar al lado del general don José de San Martín, que él hizo nuestra patria. En ese sentido, bueno, todos los ejemplos, las enseñanzas que dejó San Martín se han trasladado al espíritu argentino y queda indeleble, ¿no? Y sí, en estos momentos te está hablando un patriota. Entonces, creo que los que fuimos a combatir, todos hemos tenido esa enseñanza que nos dejó el padre de la patria. Por eso estamos acá y queremos que el pueblo que nos sigue esté con nosotros. Estos 40 años de homenaje no terminan hoy, no terminan en esta semana, van a seguir durante todo este 2022. Y por supuesto, que se mantenga año tras año, ¿no? En el reconocimiento de todo el valor y el esfuerzo que ustedes depositaron. Por supuesto, nosotros creo que no son 40 años, nosotros son más para nosotros porque desde que vinimos de Malvinas seguimos combatiendo, seguimos combatiendo. Las Islas Malvinas son argentinas y nunca fueron del enemigo para nosotros. Así que queremos en los próximos años o días que las Islas nos devuelvan las Islas porque son argentinas. Que sepan los piratas ingleses.